En este capítulo estaremos viendo que al parecer el plan de Rebeca va de maravilla ya que sobornaron a la señora que vio el coche donde Rebeca iba a atropellar a Mauricio para que así la señora cambie el testimonio. También veremos que Mónica escucha la conversación de José Emilio y Cristina cuando José Emilio le está reclamando a Cristina que su padre es Adolfo por callarlo por tanto tiempo y Mónica le cuenta todo a Misael para que se ponga a la defensiva ya que piensa que José Emilio le puede quitar algo ya que tienen el mismo padre. Luego veremos a Rebeca, no la soportan en la correcional de mujeres y tendrá que enfrentarse a más mujeres de su mismo nivel. Así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like.